Génesis del amor Cantemos con amor la cantata del sol Sol de la liberación que un diecisiete nació Sol que nació desde abajo y en el pueblo fecundo Se hizo canción, se hizo canción Cantemos con amor Luchemos con amor y valor La cantata del pueblo Sol de la liberación Desde el fondo de la historia El grito se hace canción Revolución, revolución Cantemos, bailemos con amor y pasión La cantata del sol La cantata del pueblo Por nuestra liberación Cantemos con amor La cantata del sol